Música Presenta Santander, el banco que banca a las pymes Música Bien, seguimos en la mira, en la columna de Federico Comezaña Fede, patacazo en Argentina y dicen que cuando en Argentina se sacude algo, acá nos movemos Bueno, hubo una caída fuerte, como consecuencia de la enorme diferencia que sacó el kirchnerismo o el fernandismo El nuevo kirchnerismo En Argentina respecto al oficialismo, a la opción de Macri y eso se hizo sentir en los mercados financieros Es interesante la lectura porque en definitiva lo que muestra es que aquella confianza que el gobierno de Macri había intentado generar en los mercados primero en los mercados financieros, luego en los mercados de inversión en economía real porque en definitiva lo que el gobierno de Macri apostaba era que recuperar la inversión en la economía real que implicaba, cuya caída implicó una fuerte pérdida de puestos de trabajo a nivel de la economía y bueno, eso no lo logró y los números que mostraron las últimas elecciones las elecciones primarias en Argentina echan por tierra la posibilidad de un segundo gobierno de Macri y por lo tanto la continuidad de su proyecto y eso los inversores lo leyeron y actuaron en consecuencia vamos a ver el primer gráfico que preparamos para hoy que muestra la caída en el mercado accionario argentino Increíble que Macri haya responsabilizado a las elecciones que es como el responsabilizado a los votantes del impacto en la economía El discurso de Macri fue absolutamente desafortunado porque lo que implicó fue justamente una falta absoluta de autocrítica pero en definitiva es real que la caída de los mercados fue consecuencia de la elevada probabilidad de retorno del kirchnerismo como políticas económicas Bueno, también se puede decir, es responsabilidad de que él perdió Exactamente, exactamente La responsabilidad de que se dé eso también recae sobre el propio gobierno que vamos a ver algunos números que muestra no son para nada auspiciosos Entonces, vayamos primero a los números financieros y después nos volcamos a la economía Tremenda esa caída ahí Caída de un 34% en dos días de actividad posteriores a las elecciones Estamos hablando del MERVAL, el principal indicador de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Aumento del dólar de un 22% en dos días también 60, llegó a 60 pesos Y como consecuencia de esto en Uruguay esto es solo datos del primer día una suba de 1,6% Esto fue el lunes posterior a las elecciones en Argentina ¿Qué es lo que muestra Macri? ¿Cuáles son los grandes números de Macri que generan esto? Bueno, vemos acá crecimiento económico vemos como desde 2014 en adelante Macri ya hereda una economía en caída y luego lo que muestra es un comportamiento absolutamente errático un año de crecimiento, un año de caída, un año de crecimiento, un año de caída y este año en particular se esperaba un segundo año consecutivo de caída de la actividad Macri hereda problemas enormes no solo en materia de crecimiento sino también un desempleo que ya venía subiendo también y este año se esperaba que cierre el año por encima del 10% o sea, un desempleo de dos dígitos y en materia inflacionaria vemos registros de inflación siempre por encima del 20% casi del 25% como piso pero ya hereda un gobierno con 38% de inflación cuál fue el tema acá principal que Macri asume con un diagnóstico muy acertado de los problemas que tenía la economía pero con un discurso que minimizaba la dificultad que iba a tener para solucionar y decía bueno, nosotros tenemos el equipo, nosotros tenemos las ideas, sabemos cómo llevar esto adelante y cómo sacarnos de estos problemunes que traemos del kirchnerismo y la cuestión fue que no fue tan fácil al contrario, veíamos en los números que la situación se les fue complicando y hoy entrega a un gobierno en situaciones peores de las que lo encontró con un desempleo mayor, con indicadores de pobreza altos 40% ¿no? No, es por debajo de eso pero aún así por encima del 25% ¿Se le cuestionaba a Macri en el arranque no haber hecho un ajuste firme y más profundo del que hizo? Y me hace pensar mucho en Uruguay esto de si el nuevo gobierno en esta campaña electoral digamos la oposición la posible nuevo gobierno no está minimizando la necesidad de un ajuste porque todo el mundo te dice no, no vamos a tocar impuestos no sé, no quiero hacer una comparación y yo creo que el gobierno o cómo maneja la situación económica del gobierno de Macri sirve de mal ejemplo para abrirle los ojos a más de uno acá en Uruguay justamente porque los desafíos en los que se encuentra Uruguay son desafíos similares de otra magnitud una magnitud mucho menor pero aún así tiene los mismos desafíos que Argentina y de hecho se puede hacer también la comparación entre lo que fue el gobierno de Macri y el gobierno de Vázquez que en cierta medida también apostaron a una mejora a una mejora de los resultados fiscales que al final del día nunca llegó está bien que la economía argentina lo pagaba más caro porque estaba en una posición más débil desde un principio pero de todas maneras sí el tema de la confianza es fundamental porque acá los mercados reaccionan ante la caída del macrismo justamente porque porque no estaban porque lo que había de fondo en definitiva es una desconfianza absoluta y esa desconfianza se plasma ahora justamente porque el macrismo no logra consolidar su segundo gobierno entonces Macri asume pensando que los mercados le iban a dar todo el capital que quisiera porque su proyecto era diferente al kirchnerismo y resulta que los mercados dijeron no es suficiente con que Macri venga con un proyecto diferente ahora lo que hace falta es continuidad en ese proyecto que se asegura continuidad y para eso lo que necesitaba no solo la confianza de los mercados que la tenía sino también la confianza de la gente que la gente le prestó el voto pero no se lo dio por lo tanto es fundamental entender eso para cualquier partido que inicie su gobierno con un desafío muy grande desde el punto de vista de la consolidación macroeconómica que eso es lo que se necesita pensando tanto en Argentina como en Uruguay ahora en definitiva el escenario va a ser complicado tanto para Argentina como bueno Uruguay principalmente por el canal del turismo que ya sabemos es el principal elemento o la principal fuente de contagio que podemos tener pensando en Argentina y después pensar también y va a ser motivo de varios análisis cómo va a funcionar Uruguay en el medio de dos dos gobiernos como Argentina y Brasil tan polarizados y antagónicos entonces esa va a ser una nueva etapa en la que Uruguay va a estar entre medio y va a tener serios desafíos para moverse en un contexto regional complejo Las bardas del vecino están ardiendo Gracias Fede Por favor Presentó Santander el banco que banca a las pymes Muchas gracias a ustedes por haber estado ahí los esperamos la semana próxima que pasen bien ¡Gracias!